Música Y no podrías continuar Y hoy le deseas un nuevo amor a mi vida Y qué vida, si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo solo vivo si a mi lado estás Amor Y qué vida, ¿pa' qué me dices eso sin sentido? Tú sabes que sin ti solo respiro Yo solo vivo si a mí la verdad Amor Y tanto te he llorado que hasta la soledad Ya criticado sin parar Diciéndome que vas allá Y tú vuelves a decir de lo que te pasó De que el amor se te gastó Y no podrías continuar Y hoy le deseas un nuevo amor a mi vida Y qué vida, si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo solo vivo si a mi lado estás Amor Y qué vida, ¿pa' qué me dices eso sin sentido? Tú sabes que sin ti solo respiro Yo solo vivo si a mi lado estás Amor Y esperé que el tiempo dure mis heridas Que esta oscuridad quiera clara otro día Que tengo otro amor Pa' que llene mi vida Y qué vida, ¿pa' qué me dices eso sin sentido? Y qué dirás, si a mí la vida se me fue contigo Si desde que te fuiste ya no vivo Yo solo vivo si a mi lado estás, amor Y qué dirás, pa' qué me dices cosas sin sentido Tú sabes que sin ti todo respiro Yo solo vivo si a mí la verdad estás, amor ¡Guaxo! ¡Veintinueve tenemos! ¡Gracias! ¡Gracias!